¿Qué es la Fiesta de la Navidad? ¿Qué es la Fiesta de la Navidad? Para mí, tremendo placer. Me llevó para mi infancia cuando tomé la comunión de chico. Hice catequesis, perseverancia y me trajo todo eso, de volver para atrás, de volver a encontrarme con Jesús. Y justamente en una terminal como es la cárcel, que es donde sé que él siempre está ayudándonos y de eso se trata, recontraagradecido de que hayan venido. Y para mí es tremenda bendición, ¿no? Es como volver a ser un niño, ¿no? Bueno, la verdad que es una gran alegría, muy reconfortante. Nos acompañan todo el año y para hoy, para ellos es una gran fiesta, para nosotros también, celebrar la Navidad con ellos. Bueno, la verdad que a mí me emociona mucho porque son seres humanos que realmente nos dan, nos regalan cosas que uno ni se imagina, ni se imagina. Entonces, bueno, estos encuentros que vamos teniendo durante el año y culminarlo así, con un encuentro tan lindo como el de hoy, la verdad que es un regalo del Señor. Nosotros venimos lunes y jueves de parte de la Pastoral Penitenciaria. En mi caso, yo junto con un grupo de novicios, el Padre Nacho, Rocina y algunos otros compañeros de la Pastoral. Estamos viniendo los lunes a la mañana. Bueno, compartimos la palabra y es un compartir, no es un venir a decir algo o a traer algo particular, sino que todos nos dejamos iluminar por la palabra, compartimos entre todos y realmente la mayoría de las veces nos vamos más iluminados nosotros con el testimonio de ellos que las palabras que les podemos decir, digamos. Y bueno, también nosotros estamos afuera, pero también tenemos nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestros encierros, nuestras tinieblas y ahí también el Señor nos viene a dar luz. Entonces, es un compartir entre hermanos.